¡Vale, DJ, DJ! ¡Anda! ¡Baila, tío! ¡Baila, baila, baila! ¡Los diablos! ¡Oh, oh! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Diablos, DJ Digit, what you got? 2, 1, go! Woohoo! Oh! Okay. Woohoo! Yeah. Come on. Shake the feet. Woo! Nice. Nice. Switch up. Switch up. All right. Let's go. Neolube Squad. I'm tired. Try that again. Woo! Now we stop. What? Okay. Let's see. We try it again. We try it again. Go see. Get it again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!